Hola a todos, bueno pues hoy estamos en Estile Boutique y le voy a dar a continuar. Yo lo tengo hace días y creo que es la primera vez que lo grabo y es de noche que tenemos todo eso abierto y vamos a darle al mapa. Ahí está, tiene calor. Hay nuevos fondos en el estudio fotográfico. Y le voy a dar a desfiles. Ya estás aquí, mire ya, llegas justo a tiempo. Están a punto de anunciar el tema del certamen. Pasa, pasa, no te entretengas. Es que yo ya he conseguido la copa, entonces le voy a dar a ver. Le voy a estar dando 2000. A ver, a cual me digo. Gema, tengo a Gema, Maite, Lorena y Katia. Me voy a coger a Katia, que me gusta más. Es que yo siempre gano. Es... Ser sofisticada es un lujo a tu alcance. Conjunto entre... Seramente Chic. Genial. Tengo unas ganas locas de ver el conjunto que vas a hacerle. Bueno, pues eso, que tiene unas ganas locas de ver el conjunto que vas a hacerle. A ver, Chic. Filtrar. Estilo. A ver, buscamos Chic. Chic. Aquí, Chic. Le damos a Chic. Buscamos. Filtrar. Y tenemos Chic. Estos. A ver, Chic. Estos. Con este porque es verano. A ver qué faltas. A ver. Pantalones. Mejor un poquito. Prefintito. Ah, que se quede el pantalón. Vale. A ver, fijame pinzar. Tampoco. Tampoco. Mejor no. guantes estos mejor me pongo este vestidito a ver guantes los negros bolso este zapatos esto estas collar este que vale más 380 valen 380 valen a ver sombreros estos ya estamos listos peinado maquillaje lo voy a aceptar bueno mejor no pero si alguien tiene el stick boutique le pide algún conjunto stick y ganamos pues que se lo cojo a ver a ver a ver a ver no 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 ocho cosas me he puesto voy a ganar siguiente a ver por favor que gané yo por favor bien gané 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 alucinante has sabido combinar perfectamente todos los elementos del conjunto no hay modelo que no quiera los ciertos diseños perfecto a ver quién ha sido la última ya es que esto no es chic es otro conjunto y este es más chic y otra cosa y este es chic y los pantalones y el bolso no es chic premio de dos de veinte mil vamos yay ganamos somos mejores bueno vamos a mi tienda si hemos ganado hemos ganado es increíble Mireia a lo mejor un tesoro tu fabuloso conjunto ha arrasado sobre la pasarela me han sentido tan segura y y exultante que yo misma me lo creía bueno madre madre ay casi se me olvida decírtelo si que hay un hotel eh claro han organizado una recepción en el hotel lo sabía si es que como gano siempre siempre voy tienes que ir te lo digo en serio me enfadaré si no apareces si te enfadas que me vas a hacer a ver si no quiero ir venga luego hablamos chao pues chao hola guapa enhorabuena por tu victoria en el certamen profesional eres un hacha eh bueno a ver esa sonrisa de ganadora muy bien estás preciosa tu sonrisa es tan deslumbrante como tu talento en todo un placer un placer hacerte fotos me siento muy afortunada espero volver a tener la ocasión de trabajar contigo muy pronto ala a pasarlo bien viva lo que has conseguido es todo un hito mireya todo el mundo absolutamente todo el mundo se ha quedado maravillado con tu conjunto debes de estar emocionadisima con todo lo que te has está pasando disfruta del triunfo y siga trabajando así de bien si si sigue trabajando así de bien madrugada a ver si nos da tiempo a ir a la boutique ay al hotel primero ay es que se me olvida ahhh te pillé mireya jejeje uff por un momento he pensado que te había perdido muchas gracias por elegirme hoy en serio estoy muy agradecida he estado esperando la ocasión para decirtelo bueno vamos a hablar pescar es su gran afición a ver lo leis vosotros a ver lo estáis leyendo verdad os dejo rato para que lo leais que yo también lo estoy leyendo abajo que no se ve muy bien pone influyente de nuestra generación bueno creo que ya no o no si o no bueno espero que ya si ya hola hola mireya guapa enhorabuena por tu victoria sabes que me ha pasado estaba yo de paseo con Zosimo que quien es Zosimo pues mi perro eh que es un nombre muy raro para una mascota ay pues no se pues no lo sabe oh a ver esto ya lo leis vosotros eh que yo también lo estoy leyendo Zosimo le ha ido a un perro es un nombre un poco raro pero bueno vais leyendolo mmm ya estamos a mapa bueno bueno otro día iremos a la cafetería al centro de compras y eso que algunas cosas están cerradas eso lo tenemos abierto la boutique la cafetería y el centro no se si hay algo más porque todo cierra y ya se madrugada y no nos va a dar tiempo de nada bueno pues para otro día bueno espero que os haya gustado el estilo de boutique suscribíos darle like compartir y no se que más ah si compartir con amiguitos si os ha gustado darle like si no os ha gustado darle dislike y no se que más hasta el próximo video adios y 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